Hola, me llamo Luisa y estoy aquí para mostrarte Read Natalie Live Español. Este es un programa de lectura que me ha ayudado mucho. Antes de comenzar, Read Natalie Live Español. Solía leer lentamente y cometer muchos errores. Pero ahora que he completado varios niveles, estoy empezando a leer como hablo y a entender lo que leo. Déjame mostrarte cómo hacer cada paso en este programa para que tú puedas convertirte en un mejor lector como yo. ¡Empecemos! Esta es la página de inicio de Read Live. Tu maestro te mostrará cómo llegar aquí. Para iniciar sesión, hago clic en el botón de Student. Mi profesor, el señor Ortega, me dio el número de cuenta de nuestra escuela, que el programa recuerda, y me dio una identificación de usuario y una contraseña que yo tengo que ingresar. Entonces, hago clic en el botón de Login. Si mi profesor me ha asignado otros programas además de Read Natalie Live Español, llego a esta página al iniciar sesión. Si veo esta página, hago clic en este botón para llegar a Read Natalie Live Español. Por favor, seleccione una lectura. ¿Escuchaste decir que seleccione una lectura? En cada paso, el audio me dice qué hacer. Si no escucho las instrucciones o no recuerdo qué hacer, puedo hacer clic aquí. Por favor, seleccione una lectura. Puedo seleccionar cualquier lectura que aún no haya aprobado, así que hago clic en la que quiero leer a continuación. El primer teléfono celular. ¿Está listo para empezar la lectura? Haga clic en cada palabra clave para aprender la palabra y lo que significa. El paso palabras claves enseña las palabras importantes en la lectura. Necesito aprender las palabras clave para entender mejor la lectura. Teléfono celular. Un teléfono celular es un teléfono inalámbrico. Los teléfonos celulares rebotan el sonido de las torres en lugar de enviarlo a través de cables telefónicos. Justo después de irme a la escuela, mi hermano llamó a mi teléfono celular para decirme que la clase fue cancelada debido a la tormenta de nieve. Consigo una estrella de oro después de escuchar la definición de cada palabra. Ahora, mire la barra de progreso. Muestre los pasos de Renatree Live Español. Esta pequeña flecha indica el paso en que estoy trabajando. Palabras claves. Para continuar, necesito hacer clic en Siguiente. Pero mira, el botón Siguiente está desactivado y no se puede hacer clic hasta que termine todos los requisitos de la página. ¿Ves esta estrella? Si no sé cuáles son los requisitos, hago clic en ella. Los requisitos para esta página son abrir cada palabra clave y escuchar o leer juntos. Cuando haya aprendido todas las palabras clave, hago clic en Siguiente y voy al paso de Predicción. Escriba una predicción sobre la lectura. A continuación, haga clic en Siguiente para continuar. Me gusta este paso porque es divertido usar el título, las palabras claves, la imagen, como pistas para averiguar de lo que se va a tratar la lectura. También me ayuda a entender la lectura. Escribo mi predicción en este cuadro de texto. Pero después de empezar a escribir, solo tengo unos minutos para terminar. Si veo el eloj, sé que me estoy quedando sin tiempo. Cuando acabo de escribir o se acaba el tiempo, hago clic en Siguiente. Ahora estoy en el paso del primer intento, pero no puedo hacer el primer intento sin mi profesor. Así que juego Wordtastic mientras espero. Hago clic en la mejor respuesta para la palabra en negrita. Si no puedo leer una palabra, hago clic en ella. La respuesta será un sinónimo, un antónimo o una definición de la palabra en negrita. Si no puedo recordar lo que es un sinónimo o antónimo, puedo leer la pista. Cuando esté lista, hago clic en la respuesta que creo que es la mejor. La computadora me muestra la respuesta correcta. Y si no me equivoco, me da puntos. Pero si me equivoco... No puntos esta vez. Debería mirar la respuesta correcta para poder responder correctamente cuando la palabra aparezca otra vez. ¿Paciente? ¿Pero paciente no es sinónimo de impaciente? ¡Oh! ¡Es el antónimo! ¡Eso fue difícil! Desde ahora, debo comprobar si busco un sinónimo o un antónimo. Eso es suficiente por ahora. Cuando esté lista para terminar por el día, tengo que hacer clic en salir y vuelvo a la pantalla de inicio de sesión del estudiante. La próxima vez que ingresa al programa, se abrirá en la pantalla en la que estuve cuando salí. Ahora es tu turno para probar Read Natural Live Español. Ingresa. Selecciona una lectura. Escucha o lee junto con las palabras claves. Escribe una predicción. Luego juega Wordtastic.